Con la última presentación, sobre vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, la clave para innovar con éxito, tenemos con nosotros a Juan Carlos Vergara, ingeniero industrial con un posgrado sobre patente española y patente europea, es socio del centro de vigilancia de normas y patentes, también es profesor asociado en la Universidad de Deusto, está especializado en el asesoramiento, formación e implantación de sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en organizaciones de todo tipo, es miembro del GT7, un montón de números y letras más de AENOR, que ha redactado la norma UNE de gestión de la I más D más I, de sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Ha implantado sistemas de vigilancia tecnológica en siete sectores industriales, implantó también el sistema de vigilancia estratégica del clúster de transportes y logística del país vasco. Dentro del programa europeo, el PACPIMES transfirió la metodología e instaló tres observatorios de inteligencia competitiva en tres clústeres y sectores de Uruguay. Está liderando el desarrollo de la primera plataforma de inteligencia competitiva en código abierto y licencia GPL 11.2.0, que también nos va a presentar. Muchas gracias, Juan Carlos, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ancha. Muchas gracias a la bancalera de la Universidad del País Vasco por invitarme a esta charla. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Ahora me voy a centrar un poquito en el procedimiento de la ponencia y el enfoque, porque creo que todos somos muy complementarios. Cuando yo empecé a trabajar en el año 83, entré a trabajar en una entidad que se llamaba CDE, una entidad sin ánimo de lucro, ahora se llama CDE, centro de vigilancia de armas y patentes y es una entidad privada, cambia el tiempo, pero los contenidos efectivamente evolucionan. Y en su día, el trabajo al cual yo accedí era el de búsqueda de información en bases de datos. Estábamos hablando del año 83. Teníamos un acoplador acústico que llamaba de San Sebastián a Madrid con un pitido, como el del fax ahora, y se metía un teléfono de aquellos góndola, que no los conozca, y cuando uno hacía un ruido bub, pues se cortaba la vida. Entonces, después de ahí, tenía que entrar al Atlántico y a California, entrábamos en Tyra, que era como la gran maravilla de las bases de datos. Entonces, eso fue mis comienzos. Desde ahí, todo ha ido en un devenir, más o menos con sus tropicones, como debe ser, porque son muchos años, pero en estos momentos estamos con este concepto, el de las biblioteca tecnológica, integración y cognitiva. Siempre he estado yo al servicio de empresas. Empresas somos todos. Organizaciones. Organizaciones que, de alguna manera, tenemos que sobrevivir en nuestro entorno. Más o menos duro, las hay que están en el mercado libre, abierto, y cierran. Otros están en un mercado más abierto, pero también se transforman, sufren crisis, tienen transformaciones. Las universidades son un mundo superdinámico, las bibliotecas están evolucionando, todo está evolucionando en este mundo, no hay nada estático. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que voy a hablar siempre en clave de oportunidades, amenazas, digamos de qué gano, qué pierdo y qué me da la información, cómo tengo que tratar la información para que mi organización, en la cual yo formo parte, en la cual yo formo parte junto con otras personas, podamos entre todos aprender juntos, mejorar juntos y tratar de ganarles a los demás, o ser los referentes de los demás. Cuando aquí se viene alguien del Centro Compitidu o de una determinada biblioteca universitaria, es porque hace algo especial, y aunque no haya una competencia y nadie esté peleando porque me ha sido un usuario, o en fin, nadie gana un dinero, nadie va a irse al paro, porque no sé, lo está pidiendo no sé de qué manera. Siempre buscamos, aunque sea, fijarnos en los referentes, mejorar, colaborar. O sea, que siempre hay una dinámica de cambio hacia mejor. Bien porque nos aprietan, bien porque tenemos una ilusión. Bueno, eso como introducción. Entonces me voy a centrar en una empresa, he pintado con cuatro rayas, como todas las transparencias que van a ir a ver después. Cuatro rayas con un tejado así, es una empresa. Y hay una raya abajo que distingue el piso de abajo y el piso de arriba. El piso de abajo, en una empresa normal, pongámonos a Ipasco, donde hay ya una buena cultura de la calidad, tiene la ISO 9. Por tanto, ahí va todo perfecto. Quiere decir que no hay ruido, no hay, digamos, desorden, no hay sobras, se sabe dónde entra cada componente de algo que se va a ensamblar, todo va, digamos, como debe de ser, pasan los controles, veis que tienen varias fichas verdes, pasa, 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 y al final sale, se embala, va al cliente y no hay rechazo. Porque, precisamente, pero está el sistema de calidad. Sale todo bien y, bueno, pues el problema no está ahí. El problema está en la planta de arriba. El problema está en que ese producto que se vende ahora, claro, está submetido a la competencia del mundo. Los chinos, en fin, cualquiera, los brasileños, aquí no hay nadie. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que este año lo tenemos al pago, digamos. Y el año que viene, entonces, claro, en el piso de arriba están nerviosos. Porque el año que viene habrá que hacer algo en el número. ¿Por qué? Porque el binomio precio-calidad, que era lo que nos había sostenido hasta hace pocos años, no funciona. Precio-calidad no es suficiente. En las empresas. ¿Por qué? Pues porque ya el mundo se ha globalizado y, bueno, hay otros muchos países donde también hacen las cosas bien, los chinos, por ejemplo, y también tienen sistemas de calidad y, bueno, pues al final, pues llegan otros precios, ¿verdad? Entonces, no hay modo de competir. Hay que sacar cosas nuevas. Si no tenemos la tercera pata, aparte de precio-calidad, si no tenemos la innovación, si no tenemos algo nuevo, algo que dé valor, algo añadido, pues, bueno, pues el mercado nos vará. Ese es el escenario en donde están muchas empresas, ¿no? Digamos que esto puede ponerse en otros entornos más, digamos, más tranquilos, pongamos en cualquier universidad, cualquier centro público, etc., diciendo, bueno, hay que mejorar. No podemos estar así, tenemos muchas oportunidades, hay muchas cosas por ahí fuera que hay que aprender y hay que, es lo que estamos hablando toda la mañana, ¿no? Hay que mejorar. Se pueden hacer muchas cosas bien. Algunos tienen las, digamos, la presión más alta o más suave, pero bueno. La cuestión es cómo generamos nuevos productos, nuevas ideas, pero a la primera, porque es que tampoco tenemos muchas oportunidades. Si hacemos una innovación y sale mal, pues, bueno, no hay mucho tiempo para reaccionar. Entonces, la cuestión es, ¿cómo gestionamos la información de nuestro entorno, que nos está dando señales continuamente, para transformar todo eso que, esas señales, reaccionar y decir, creo que tenemos la respuesta exacta a lo que pide el mercado, a lo que pide nuestro entorno, y, por tanto, tenemos otro año más de, digamos, de tranquilidad. Bueno, pues, eso es lo que se trata de hacer. El problema es que, en esa planta de arriba, no salen las ideas a la primera. Ahí tenemos un problema, las empresas, las organizaciones en general, tienen un problema, que fallan demasiado, se fallan demasiado, y eso no es nada negativo, es así, ¿eh? Es decir, para innovar, innovar con éxito, las cosas a la primera, es difícil que salgan, ¿no? La cuestión es que, vamos a tratar de hacerlo del modo más rectal, del modo más fácil, o más fiable posible. Bueno, pues habría que aplicar algo así como la ISO 9000, pero en la planta rápida. ¿Eh? Es decir, este, ¿eh? Ese es el reto, ¿no? Bien, veo que hay atención, bien, vamos a ver, ¿cómo hacemos eso? Hombre, pues, ¿qué es lo que no se hace en general a las empresas y en nuestro, nos ponemos en una mesa de cualquiera, ¿eh? La mía de la primera, ¿eh? ¿Qué pasa en mi mesa? Pues que está desordenado, es que no ha acabado de ver nada nunca, ¿no? Ahí estamos intoxicados, ¿verdad? Como la palabra que venía en el content curator, en la introducción, la intoxicación. Estamos intoxicados, ¿por qué? Porque, bueno, yo en concreto me declaro como un animal de secano, en términos de uso de información. Yo, cuando estudié y cuando empecé a, bueno, a desarrollarme como, a aprender cosas, la información era escasa, ¿verdad? Teníamos dos libros, tres libros, no sé qué, como la biblioteca, pero bueno, eran cosas, varias referencias, punto final. Había que estudiar eso, había que saber, había que estar, bien. Ahora mismo, el escenario es completamente distinto. Ahora, sobre información, estamos intoxicados con información. El problema es gestionar esa información. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tendríamos que empezar a homologar a los proveedores de información, lo mismo que homologamos a, pues los proveedores de cualquier componente que utilizamos en cualquier empresa que está homologada, que tiene un sistema de gestión de calidad. Si una empresa hace sillas y compra tubo, compra plástico, compra remaches, compra elementos de goma, bueno, pues tiene a los proveedores de tubo, de plástico, etcétera, 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 sabes lo que da cada uno, sabe qué características tiene, sabe los precios, sabe la disponibilidad, sabe muchas cosas y a partir de ahí dice, me quedo con este, luego lo hago. Y le controla, lógicamente, y si falla, habrá que buscar otro proveedor porque este no funciona. Bueno, pues con la cuenta de información falta esa cultura. Por tanto, nos encontramos con que recibimos demasiada información, pero es que si no la hemos pedido, es que nos la meten, es que les dejamos las puertas abiertas a todo el mundo. Entonces, hay que darle la vuelta a la próxima, hay que empezar a decir, no, aquí llega solo la información que yo he pedido. ¿Bien? Eso es lo primero que habría que hacer. Segundo, habría que decir, vamos a aprender un poquito más de filtrar la información, de búsqueda de información, ahí en donde entra efectivamente la clave, la idea de Contest Curator, es decir, alguien que sabe primero evaluar las fuentes, segundo, sabe filtrar la información, tercero, también tiene otras herramientas complementarias que sirven para analizar esos resultados y a partir de ahí llegar a conclusiones, es decir, no siempre la información que recibimos viene preparada para la toma de decisiones que yo quiero, tendré que hacer un resumen, tendré que hacer no sé qué, tendré que hacer una clasificación, tendré que hacer mil cosas y no me llega así. Entonces, hombre, vamos a ver qué podemos hacer. Son tres claves, una, como he dicho, homologar a las fuentes, dos, cultura, saber buscar información y tres, de nuevo, más cultura, saber utilizar nuevas herramientas y estar a la última de los nuevos servicios que hay, etcétera, que es lo que estamos haciendo aquí todos. Entonces, bueno, pues sí, la primera columna está hablando de que en general tenemos baja calidad de información, excesiva cantidad y no está preparada. Incluso, estamos aquí infosecados. Hay que mejorar las técnicas de gestión de información que significa pues lo que he dicho. Aquí estamos todos en empresas con escasa cultura informacional donde pasa algo en el entorno y no sabemos bien qué significa. Tardamos en reaccionar. Entonces, ¿qué pasa? Que viene otro y, bueno, nos quita el negocio, ¿no? Hablando en términos de escenarios competitivos, hemos tardado demasiado, no nos hemos enterado bien de la película, resulta que otro nos ha llevado a la delantera y nos hemos quedado sin una oportunidad que había. Lo que hace falta es pues ir hacia este escenario de empresas con alto rendimiento internacional. Eso quiere decir tener más cultura y tener también más otra actitud, otra, digamos, cultura de colaboración. Hasta hace poco, pienso que es hasta hace poco, pero ya es pasado, en ciertas empresas se valoraba a ciertas personas porque tenían ciertas informaciones clave que las guardaban celosamente. Y había que ir siempre a donde el despacho de alguien a preguntar ¿y qué es de esto? ¿y qué se sabe de esto? Y él tenía información y actuaba como el guardián del secreto y eso era, digamos, lo que le aseguraba de alguna manera el puesto de trabajo. Ahora, precisamente estamos en un escenario distinto completamente. El que más vale es aquel que más demuestra que sale. En la medida en que las empresas de ahora, las que tienen futuro, en la medida en que las personas que hablen, compartan, demuestren hábitos de colaboración, esa empresa tendrá el futuro y se aprenderá entre todos. En esa empresa anterior nadie aprendía. Había alguien que igual sabía algo o igual no, pero la empresa no avanzaba. Lo que necesitamos son empresas que avancen al mismo punto. Por tanto, hay que entrar en dinámicas más de grupo, de compartir, de grupos digamos, de este con múltiples visiones de un tema y bueno, ese sería el escenario que hay que comentar. Bueno, estamos en un día a día no salimos de la rutina de aprender y que no y que sigas. ¿Por qué? Porque ¿qué es aprender? Aprender es todo, saber una nueva tecnología, saber qué quiere un cliente, saber qué piden, qué normas piden en no sé qué mercado, saber qué están haciendo los competidores, esos son datos que vamos captando y a los cuales hay que responder. A medida en que los respondemos aprendemos, nos adaptamos al entorno. Aprender significa adaptarse al entorno, bien de tipo tecnológico, bien de tipo socioeconómico. Entonces, para eso hay que, para eso hay que, en primer lugar, tener una estrategia. La estrategia es la base de todo. Si uno no tiene estrategia, le da todo igual. Si uno sabe hacia dónde quiere ir, puede avanzar. Si uno no sabe hacia dónde puede ir, pues nunca sabrá si avanza, retrocede, está dando vueltas y no notará diferentes entre lo que ha hecho un año, lo que ha hecho otro, etc. Hay que tener un objetivo. Eso en cualquier organización, sea pública, privada, etc., es lo primero que quiere. Bueno, nosotros ¿hacia dónde vamos? Hay que decir que toma la decisión y decir hacia allá, aunque sea equivocado. Lo primero es tener una estrategia. Más vale tener una mala estrategia que no tener ninguna estrategia. ¿Por qué? Porque si uno tiene una mala estrategia, se puede mejorar. Esa es la gran diferencia. Si uno no tiene estrategia, simplemente no sabe cómo. Bien, entonces, teniendo un foco, a partir de ahí arranca precisamente la idea de vigilar, captar todo aquello que se mueve que nos pueda ayudar a reforzar esa estrategia. Es decir, tenemos que vender un producto X en tal país, o tenemos que lanzar no sé qué servicio nuevo, o tenemos que hacer no sé qué tal, o tenemos que conseguir no sé qué ratio, tenemos que hacer lo que fuera, un objetivo X, el que sea. Bueno, pues vamos a ver, aparte de lo que se nos ocurre a cada uno, porque sabemos mucho, qué están haciendo los demás, qué casos hay, qué ejemplos tenemos, qué es lo último que podríamos encontrar para que nos ayude a ese objetivo. ahí empezamos, ahí empieza a tener sentido la idea de la vigilancia. La vigilancia significa, vamos a verlo ahora, un proceso sistemático de captura de información y de análisis para lograr unos objetivos. Dicho así, entonces, bueno, engancha cuando tenemos una estrategia. A partir de vigilamos, cuando vigilamos, lógicamente, eso hay que aprovechar. Lo implantamos, nos capacitamos y ya está, acabamos de dar una vuelta a esa vuelta. Lo que hace falta es tener esta dinámica lo más engrasada posible y que no sea de una persona, que sea de un grupo de personas, de las personas que lideran. Entonces, la idea es que da igual si les llevamos mucha ventaja a los competidores o a otras empresas o centros o organizaciones de referencia, podemos llevar mucha referencia, si dejamos de aprender, nos pasan seguro, en cualquier ambiente. Por tanto, la clave para la aprendizaje, una de las claves es tener un buen sistema de vigilancia. Vamos a exponer la definición. Ahora, como hay una norma, la norma 176.6006, curiosamente, en España, aunque no es un país relevante en términos internacionales en temas de innovación, curiosamente, ha sido el primer país que ha lanzado la primera norma de vigilancia tecnológica en la generación de competitiva. Hemos sido pioneros en eso. Bueno, está bien, lo único que hace falta es usarlo. Entonces, ¿qué es la vinculación tecnológica? ¿Hemos hablado? Es un proceso organizado, selectivo y permanente de captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología. Estamos hablando de que esto está centrado en unas normas que tienen que ver con gestión de la IMAX de Masí, gestión de la innovación, es decir, mejorar en relación con nuevos productos, nuevos procesos, algo que sea, digamos, novedoso y que sirva para distinguirnos de lo que éramos en el pasado y distinguirnos de los demás y, por tanto, mejorar nuestra posición competitiva en el mundo. Entonces, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla para convertirla en conocimiento, para tomar decisiones con menos riesgo y poder llevarse a los cambios. Si veis lo que dice esta norma, esta definición es que es un proceso de muchas personas, de varias personas. Es selectivo porque vamos a cosas muy concretas, es permanente o sistemático porque lo hacemos aunque no haya pasado nada, porque muchas empresas o financieros van a buscar la información cuando hay fuego, cuando ocurre algo, cuando ha pasado, no sé qué. No. Hay que hacer las cosas porque toman, porque de modo por a punto. Entonces, la idea de la proactividad es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, bueno, permanente. Para captar información debe ser el valor de la organización y tal, 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 para convertirla en conocimiento. Es decir, vamos a difundirla y comunicarla para que al final alguien, tal como está definida esta definición, para que alguien la convierta en conocimiento, en torno a que toda la decisión es un menor riesgo y se han identificado los cambios. Distingo un poco la labor de la que vigila y la labor de la que toma la decisión. Son dos procesos. Entonces, bueno, esa sería la definición que existía en su primera versión en el año 2006. En el año 2011 se ha cambiado la norma y se ha mejorado. Era una norma experimental y se actualizó ahora, se ha publicado en los primeros meses de este año y ha cambiado el título. Se llama Sistema de Clienta e Inteligencia Competitiva. Este es una cosa que tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque la inteligencia competitiva no habla solamente de tecnología, no habla solamente de la ciencia, no, habla del entorno competitivo. Habla de que cualquier información que nos ayude a mejorar y a diferenciarnos con respecto a los demás y por tanto a tener mejor posición competitiva nos vale y hay que tratarla de ninguna manera. La pata tecnológica o el componente tecnológico no es, es muy importante, pero no es la única clave. Hay más claves, ¿no? Bien. Entonces, bien, entonces ha quedado esa definición proceso ético sistemático de recolección de información acerca del ambiente de negocios competidores en la propia organización y comunicación de sus significados e implicaciones destinadas a la toma de decisiones. Como veis, también dice destinado a la toma de decisiones, etcétera, sepa lo que es el tratamiento de la información de la toma de decisiones. Bien, pues la definición que a mí me gusta, aunque no esté en la norma, es la de aquí abajo. Entonces, ¿qué es la inteligencia competitiva para mí? Aquí y donde yo vaya. Para mí es el conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, tratamiento, etcétera, etcétera, más más la comprensión, más la explotación, más la protección. Son tres eslabones que si se quitan no hay garantía de que esa vigilancia o eso que se den una inteligencia sirva de verdad. Se hace con la mejor intención para que alguien tome las decisiones, pero si no ha tomado las decisiones, ¿para qué estamos haciendo eso? A lo mejor alguien ni lo ha leído, a lo mejor se pierde por ahí, etcétera. Entonces, la idea es que mientras no se garantice que la información que estamos captando se va a tomar, se va a usar en la toma de decisiones, y es más, todo aquello novedoso que salga de esa toma de decisiones lo protejamos para que los demás no puedan copiarlo, entonces, mientras no hagamos eso, no habremos, digamos, redondeado este tipo. Entonces, la... Pasa un poquito por encima de la idea de las normas, en este caso, la norma de legislación tecnológica e inteligencia competitiva. En principio, no había pensado a Enor en poner una norma de este tipo. ¿Por qué? Porque ya teníamos la norma 166.002, que es la de los requisitos del sistema de gestión de matemáticas y de todo el sistema de gestión de matemáticas y de todo lo nuevo que hace una empresa, ahí ya estaba metida la vigilancia tecnológica pero en un paracito así. Bueno, esto. Sistema de gestión de matemáticas debe incluir un proceso de vigilancia tecnológica cuyo objetivo sea realizar de manera sistemática, captura, análisis, tal, 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 y alertar sobre las informaciones de innovaciones científicas y técnicas sustentables de crear los propios a un lado. No se decía más. ¿Qué pasaba? Que cuando se certificaron las 50 primeras empresas, perdón, 60 primeras empresas en el año 2005, que ya ha llovido, ocurrió que los auditores de AENOR se dieron cuenta de que las empresas cuando decían sí, hacemos vigilancia tecnológica porque ya cumplimos ese paracito, hacían 40 años. Documentaban, por supuesto, sí, ya lo hacemos, lo hacemos como de esta manera. Yo también leo la prensa y menos de qué. Eso no era, digamos, algo riguroso, había muchísima dispersión, había grandes diferencias de calidad, había gente que lo hacía muy bien, muy sofisticado, otros que no hacían nada, pero pues bueno, ponían cuatro papeles. Grandes empresas, estoy hablando de las 50 primeras empresas que se certificaron, aquellas que van por el concepto de innovación por delante, que las vemos en la tele, en la prensa, en las revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Metían la pata, garrafalmente, tienen historias de terror para no contar, que no las cuentan a nadie. ¿Por qué? Porque cuesta mucho meter la pata y encima que se entén los demás, se caen. Innovar sin haber estudiado previamente qué pasa en el entorno es muy caro. Eso se dio cuenta a los daemón y cualquiera. Es la base, el suelo, la vigilancia tecnológica y la tecnología es el suelo a partir del cual podemos empezar a hacer cosas con un poquito de rigor. Es decir, vamos a hacer tal nuevo producto, pero es nuevo. Sí, porque me han dicho que no hay nada. ¿Has mirado? Sí, he mirado. ¿Dónde has mirado? ¿Qué fuentes de información has mirado? Entonces, una cosa es que uno haya ido a 20 ferias y en ninguna de esas ferias haya habido nada. Perfecto. ¿Y ya está? Hay muchísimas bases de datos, muchísimas fuentes de información en donde hay que mirar, hay que repasar, hay que hacer seguimiento a los líderes, hay que ver las tendencias, hay que ver mil cosas. Y una vez que he visto uno todo eso, entonces puedo decir, he visto un nicho, tengo una idea, nuestros clientes nos piden, tenemos una oportunidad y además nos viene ahora perfectamente. Pues lo hacemos y con suerte, probablemente, en ese tiempo que tardamos, nadie más lo ha hecho y encima, pues vamos a tener una diferencia con los demás y te lo vamos a hacer genial. Pero antes, tenemos que hacer esa filancia sistemática del entorno. Entonces, es lo que en general está muy verde todavía, muy verde. Pero bueno, estamos ahí. Entonces, bueno, lo digo porque esto lo contaban en Aenor y no se cuenta en general. Esta es la triste realidad. La triste realidad no es que no sea innovación, se hace innovación pero mal, entre comillas, sin haber chequeado. ¿Para qué estamos aquí nosotros? Pues para reivindicar que los content curators o los, en fin, intermedios de información o los servicios de información, etcétera, podemos y debemos prestar un servicio básico, fundamental, para que lo que se gaste de innovación se gaste bien y salgamos de una vez de esta crisis, ¿no? De la mejor manera. Entonces, es básica la información, es estratégica. El futuro de las empresas depende de modo estratégico de la información. La información es un activo estratégico. Eso es así, como suena. Y es genial, que podamos decirlo porque, bueno, eso da muchas posibilidades. Da muchas posibilidades. Bien. Además, tenemos una norma, esa norma define unos pasos y, por tanto, ya tenemos los seis pasos de este baile. Vamos a ver cómo los bailan. Bien. Entonces, ¿qué pasa con la vigilancia tecnológica y inteligencia competitiva y su relación con la planificación estratégica? Bueno, pues que, efectivamente, lo primero es tener una estrategia, una planificación estratégica, mejor o peor hecha, de acuerdo con la información que se posea, y muchas veces estas planificaciones estratégicas, que se hacen, en fin, pues quedan muy bonitas, se olvidan porque a los pocos meses ya están obsoletas. ocurre no por falta de nadie, sino porque este mundo cada vez está más agitado, más en ebullición y ya, bueno, eso de tener una estrategia para dos años, uff, y para un año, uff, incluso para varios meses, a ver si hay suerte. ¿Por qué? Porque cada día que uno enciende la tele, pues aparecen cosas que uno ni se imaginaba. Entonces, bueno, tenemos que hacer un chequeo sistemático del entorno. Esa es la conclusión y es muy importante, tanto para cualquier organización en la que estemos nosotros. Si queremos mejorar y mejorar con un buen rumbo, hay que apoyarlo, documentarlo, soportarlo, sistemáticamente de modo proactivo e intentando que eso que uno ha encontrado y que es muy interesante se lo lea a aquella persona que lo tiene que leer y se lo lleva a la reunión donde tienen que hablar de ello y tomen la decisión que tengan que tomar. Porque si no hemos llegado hasta el final, no estamos haciendo nada. Es nada, digamos, relojado. Bien, tiene mucho que ver también con la gestión de conocimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de lo que conocemos en un caso, gestión de conocimiento todo lo que la empresa conoce, la vigilancia tecnológica y la dirección competitiva se va más hacia afuera. Lo que tenemos que aprender está enganchado con los retos, con lo que todavía no sabemos, con las dudas pendientes, ¿no? Lo que tenemos que aprender. Y dónde podemos captar algo sobre esto y sobre esto y sobre esto. Tenemos unas cuantas cosas pendientes y vamos a ir captando. Bueno, pues esa es la actividad de la vigilancia tecnológica y de la dirección competitiva y lo que tenemos que hacer es engancharlo y meterlo dentro de la intranet, etcétera, y a partir de ahí aprender todo. Entonces, bueno, nos encontramos todos en la intranet, lo que pasa es que la vigilancia tecnológica y la dirección competitiva siempre están hacia afuera y hacia el futuro, sin remedio. Bien, digamos que la dinámica que se cita en la norma, está puesta en este gráfico, sería a partir del entorno científico tecnológico y del mercado también, lo que hacemos es identificar señales, buscar, tratar y validar la información, darle valor añadido, que es un poquito donde queda la cosa al, en fin, al libre, al bedrío de cada uno, ¿cómo le doy valor a la información? Haciendo que eso que me ha llegado ayude a que nuestra empresa vaya mejor, a que nuestra organización mejore, tenga algo. ¿Cómo se hace? Bueno, pues no es evidente, pero ahí es donde entra la imaginación también, y donde entra el reconocimiento, y donde uno entra, en la medida en que uno esté sintonizado con los objetivos de la organización en la que está, pues puede decir, esto viene genial para tal cosa. Bien, entonces, en la medida en que detectemos, bueno, cosas interesantes, vamos a anticiparnos a los demás, vamos a detectar nuevas oportunidades, vamos a reducir riesgos, si hay amenazas, vamos a ver líneas de mejora, vamos a innovar, incluso vamos a colaborar mejor con otras entidades que están fuera, porque una de las, digamos, conclusiones, o uno de los resultados mejores que da estos sistemas cuando ponemos en marcha es que identificamos a nuestro entorno, identificamos a los potenciales socios, aquellos que nos pueden ayudar a mejorar, porque es que ocurre, claro, que a veces ponemos unos retos que es que no hay quien los cumpla, solos no tenemos fuerza, es que alguien ha dicho que tenemos que hacer tal cosa para tal fecha, pues no sé cómo, pues tendremos que buscar un socio, bueno, vamos a buscar un socio, ¿cómo? Viendo quién está en esto, cuántos años lleva, etcétera, etcétera, quién es referente, y a partir de ahí decir, oye, elegimos a varios y vemos cuál sería el mejor, ¿no? Bien, y entonces todo esto efectivamente engancha de nuevo con la estrategia de la empresa, etcétera, etcétera, o sea, que damos vueltas en el sentido. Estos son, como he dicho, esto es un baile de seis pasos, la música es esta, chum, 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 son seis compases, la cosa es que el hacer así o así uno se tropieza mucho, y depende con quién tenga que bailar, pues también, a veces el compañero no ayuda, o sí, pero bueno, pues somos los que somos. Mejor o peor, esto hay que bailar, digamos que la cuestión es, primero, identificar y analizar las necesidades, sabemos lo que queremos, es la primera pregunta, ¿qué queremos en nuestra empresa, en nuestra organización, en nuestra biblioteca, en nuestro sitio de trabajo, cuáles son los objetivos que a mí me toca mejorar o contribuir, etcétera? A partir de ahí, es decir, bueno, obtener la información, sé dónde hay informaciones que puedan ayudar a, digamos, cumplir con esos objetivos, o a chequear si esos objetivos son válidos o no, porque a lo mejor nuestro trabajo es decir, oye, fíjate, salen todo luces rojas, 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 esto es camino prohibido, mejor no nos vamos por ahí, entonces alguien tiene que decir, vale, es verdad, torcemos, estrategia equivocada, torcemos y hemos enderezado a tiempo, antes de gastar mucho tiempo, mucho dinero, y al final de X años, o X tiempo, decir, no, pues parece que no irá por ahí, bueno, pues vamos a darnos cuenta cuanto antes mejor. Entonces, obtener información, hay que identificar fuentes de información, evaluarlas, y decir, pues esta es mejor y esta es mejor, ¿eh? a partir de ahí, analizar, procesar, valorizar la información, difundir los resultados, usar la información, llevarlas al consejo de dirección, donde sea, y a partir de ahí, proteger los resultados, aquellos que sean innovantes. Bien, entonces voy a decir cuatro cosas simples sobre estos seis pasos, sobre los tres primeros, mejor dicho, ¿eh? Entonces, primero, para situarnos en cuanto a cuáles son nuestros objetivos, esto que decíamos aquí, identificar y analizar las necesidades, ¿eh? Primero tenemos que decir, bueno, pues, ¿cuál es nuestro entorno? ¿Dónde estamos situados? Somos una empresa, no sé, de automoción, con unos clientes que son unos monstruos grandísimos, fabricamos para la Volkswagen, unas o cuantas piezas al año, y nos consume el 50% de tal. Y después, bueno, aparte, pero es que ese cliente es estratégico. Si se si estornuda él, nosotros tenemos ya el constipado, mayúsculo, ¿eh? Es decir, si de repente el polo no se fabrica en Pamplona, ¿qué pasa? Pues que, bueno, ¿qué pasa? Lo que pasa. Mucho. Entonces, bueno, digamos que el sector de automoción, por ejemplo, es un sector en el que hay que vigilar mucho a la parte de los clientes. ¿Eh? Bien. Digamos que los proveedores a veces son críticos si nosotros fabricamos o generamos no sé qué producto, no sé qué servicio, para lo cual es clave no sé qué componente, no sé qué pieza, no sé qué sistema, no sé qué software, no sé qué historia, y resulta que nos falla ese proveedor, ¿tenemos un sustitutor? ¿Tenemos evaluadas distintas opciones para hacer un resultado parecido? Entonces, bueno, pues tendríamos que ver nuevos proveedores, nuevas opciones para conseguir ese resultado, aunque nos falle un proveedor crítico, ¿no? Entonces, hay empresas que están colgando de un proveedor crítico y, bueno, pues de momento no pasa nada. Pues eso, esas cosas, cuando andan esa solución, mejor que vigilar sistemáticamente qué cosas nuevas se pueden hacer en relación con esa cuestión. Y lo mismo con productos sustitutivos o competidores potenciales, etc. Bueno, este de aquí, este diagrama, es el diagrama de análisis estratégico de Porter. Conocidísimo, se estudia en ciencias empresariales, pero es de sentido común para cualquiera, para cualquier organización. Todas las organizaciones tienen proveedores, clientes, productos sustitutivos, etc. Todos, cuestión de darle un par de vueltas a la cabeza y si nos ponemos en esa dinámica, podemos ver un poquito qué podríamos hacer con uno, con otro, etc. Es una manera de ver. Se pueden hacer muchos otros análisis, pero bueno, este es uno y no está bien. Bien, vamos al punto 2, obtener información. Sabemos que se pueden obtener muchísimas informaciones y ahora mismo con Internet pues no, vamos, no paran de salir nuevas. El problema, como decíamos, era el homologarlas, el evaluarlas. Entonces, bueno, para eso podemos descansar en lo que se dice, las fuentes, en fin, por supuesto, en quien produce la fuente, si esa entidad es neutra o no, etc. Ahora tengo una... bien, aquí está. ¿Cómo va la función de información en función de, primero, su pertinencia a los objetivos que nosotros tenemos, si cubren o no aquellas cuestiones que a nosotros nos interesan, su síntesis, previsión, claridad, fiabilidad, es decir, si es algo, digamos, neutro, si es una fuente neutra, es una fuente, entre comillas, tendenciosa o es consorizada por alguien o que nunca va a ir en contra de, pongamos, no sé, Microsoft, pongamos... Bien, entonces, tenemos que ver la neutralidad de la fuente, por supuesto, la actualización fundamental, esa es una de las cosas clave, el valor añadido, en cuanto a que tenga clasificaciones, etc., bueno, una serie de cosas con una lista. Fuentes hay de muchos tipos, pero podemos distinguirlos, distinguimos siempre dos, las formales y las informales. Las formales son aquellas que están, efectivamente, estructuradas, están en formato electrónico en general, están disponibles por internet y, bueno, pues en general son referencias de libros, noticias, conferencias, pacientes, normas, etc., 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 suelen describir a documentos primarios. Las fuentes de información informales son, en general, aquellas que provienen directamente de personas o que nos han venido de conversaciones, noticias que nos llegan en, pues no sé, alguien nos escribe una nota en una servilleta, cosas de estas, en una fotografía que alguien ha sacado en no sé qué sitio, un resultado, un análisis que hay, bueno, pues todo eso hay que documentarlo, lógicamente, cosa que es fácil de hacer. Entonces, bueno, todo al final tiene que estar formalizado y en un sistema, digamos, a nuestra ley. Bueno, nos metemos dentro de la empresa, que es lo más divertido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque, ¿cuántos papeles hay aquí en esta empresa? Bueno, primero estaría, por supuesto, el decisor, que es el cliente. Este sistema tiene un cliente, que es el director. El director vivirá mejor, o el consejo de dirección vivirá mejor cuantos más ojos y más oídos y más cerebros, sobre todo, estén a la escucha de ciertas cuestiones que afectan a la estrategia. Porque nadie es, por muchas capacidades que tenga, nadie puede oír, ver, entender más que a un montón de personas, cada una con sus especialidades. Digamos que en cualquier empresa o organización hay muchas empresas que, perdón, personas que, reunidas en torno a un objetivo, pueden tener una visión mucho más clara que un gerente. Entonces, bueno, digamos que el decisor es el gerente. En la medida en que decide que sí, que esto es importante, pues vale, lo ponemos en marcha. Entonces, estaríamos hablando de que, bueno, hay que haber alguien que gestione una base de datos y va a haber captadores de información y expertos. Captadores de información son, bueno, aquellas personas o incluso robots que lo único que hacen es chequear sistemáticamente fuentes de información, bases de datos, lo que fuera. Pero también son personas que visitan a clientes, son personas que hablan con, no sé, con personas del entorno y que saben oír, saben preguntar y digamos que captan muchísima mejor información incluso que cualquier de la que la aparezca en muchas bases. Entonces, los captadores de información son personas o robots. En la medida en que la información esté automatizada, o sea, esté, digamos, sea formalizada, entonces, lo podemos hacer de modo automático. Y los expertos, aquí es donde, bueno, entra un poquito la idea de, bueno, el content curator que actúe en una organización debería de tener una cultura, lo suficientemente generalista, pero clara también, de, bueno, de unas cuantas cuestiones que sepa distinguir, ¿no? Sobre todo con el tiempo y con ganas, todos aprenden. Entonces, es un content curator estaría a medio camino entre captador de información y el experto, el experto auténtico, sería alguien que lleva toda la vida, en fin, no sé, de química, de químico en no sé qué, haciendo no sé qué reacciones, bueno, lógicamente sería un experto en no sé qué reacciones químicas. Y después habría un experto en mercado, un experto en, en fin, en temas de compras, un experto en distintas, en todas las organizaciones hay distintos tipos de expertos. Entonces, bueno, un content curator sería alguien que está, digamos, a medio camino y que puede ayudar a un experto a identificar las informaciones clave o por lo menos cómo captar mejor, cómo distinguir mejor o cómo buscar mejor cómo filtrar mejor la información y ayudarle a que hagamos mejor su trabajo. Eso por lo menos. Y bueno, y aquí está en medio la figura del animador. El animador es alguien que tiene, digamos, es el dueño del procedimiento. Si alguien tiene un proceso, un procedimiento de gestión de calidad, por ejemplo, pues bueno, hay alguien que es el dueño del procedimiento, ¿no? Alguien que dice cómo se hacen las cosas y que si hace falta puede evaluar que ese procedimiento no va bien y que hay que cambiar, hay que evolucionar. Bueno, pues el responsable de la unidad de vigilancia tecnológica y inteligencia y conectiva sería aquel que es el dueño del procedimiento y puede sugerir por lo menos cambios en este procedimiento de cómo va y cómo fluye la información. Bien, en una empresa pongamos con X departamentos, un departamento de I más D, un departamento comercial, un departamento de calidad, etcétera, etcétera. El planteamiento que hacemos nosotros es que cada departamento como cualquier experto o persona que tenga una actividad tiene sus fuentes de información y ellos son los más digamos cualificados para decir cuáles valen y cuáles no valen. Y a partir de ahí lo que se plantea es que tiene que haber un flujo de información por ejemplo de departamento de calidad con sus fuentes de información y en la medida en que detectan que esa información que llega vale también para otro departamento o para otra persona pase en esa información también a otra persona. Eso es algo absolutamente facilísimo de hacer simplemente etiquetando una información se puede hacer que esa información llegue a otra persona. Eso es, la tecnología va digamos muchísimo más por delante que en la organización. la tecnología no es un problema la única cuestión es organizarse y tener criterios claros para clasificar la norma. El facilitador está en mitad. Bien, entonces bueno hay que hacerse unas cuantas preguntas que tienen que ver con gestión de personas. ¿Quién recopila o quiénes mejor dicho tienes sería un plural ¿Quiénes recopila la información? ¿Quiénes valida la información? ¿Y cómo clasificar la información? Este es el gran pantano en el que se mueven muchas empresas y no acaban de decir bueno sí pero espérate pero esto sí el otro no bueno es un lío es un lío para una empresa que está especializada en fabricar o en hacer no sé qué servicio no sé qué cosas en decir bueno y ahora vamos a empezar a hablar de nuestro sistema de información de repente todo se vuelve un poco pantanoso pero bueno es fácil hay mucho trabajo que hacer también ayudar a cualquier organización a decir no mira fíjate esto esto y esto esto no te das en cuenta esto tal entonces bueno al final la cuestión es ¿Quiénes reciben la información? ¿Cómo se guarda? ¿Y cómo colaboramos? La parte última es la mejor ¿Cómo colaboramos para generar conocimiento de ideas o proyectos o negocios nuevos a partir de eso? Como comentaba antes Pablo a nadie se nos ocurren las cosas porque hoy en la lucha se nos ha ocurrido de cero una cosa genial y que es absolutamente original de vez en cuando ocurre pero es rarísimo lo normal es que a base de mirar y remirar y mezclar y inspirarte pero no eso es como esos japoneses son un poco raros porque los otros también son especiales porque tal no nosotros aquí también somos especiales y ninguno está particular pedrada entonces tenemos que digamos hacer las cosas de esta manera al final hacemos algo a nuestro estilo para nuestros clientes o para nuestro mercado entonces se nos ocurren cosas después de mirar y remirar y remirar y después de decir joder pues tengo un lado y el otro y el otro y el otro y todos van por aquí ¿qué hacemos nosotros? pues nosotros por el otro lado ¿por qué? pues por las razones pero reaccionamos entonces hay como tres niveles el nivel uno ya podríamos llamarle de documento o información pura y dura en donde estamos hablando de buscar información sistemática y ya está y capturarla y dejarla para que alguien la valide ¿eh? a partir de ahí el nivel dos sería el de los expertos o personas que entienden de ciertas cuestiones cada uno va a poder va a filtrar aquello que corresponde con su área de competencia va a identificar oportunidades y amenazas vamos a verlo todo en clave de oportunidades y amenazas con esto podemos ganar algo con esto podríamos perder algo entonces bueno esa sería un poquito la pregunta esa es un poquito la dinámica que nos lleva a mejor a partir de ahí generación de tormenta de ideas y colaboración para generar propuestas de alto valor es decir se me ocurre que esto que ha llegado igual podríamos hacer bueno igual con otra persona podemos comentar y bueno si somos dos ya proponer una idea ¿no? una idea digamos una oportunidad ¿no? no es una idea que se me ha ocurrido a mí solo no se nos ha ocurrido a dos vemos que tiene sentido para tal producto para tal mercado para tal servicio para tal lo que sea hacer algo así como esto pero un poquito de aquí pero un poquito de allá ¿eh? entonces bueno se nos ocurren cosas seguros entonces a partir de ahí lo que tiene que hacer es el grupo de decisores el consejo de dirección quien sea otras personas que complementen esa sugerencia esa potencial idea con otras informaciones más de negocio y puedan validar pueden decir si efectivamente esto puede ser un nuevo producto puede ser una mejora importante puede ser una oportunidad ¿por qué? porque ya tienen más tienen otro digamos otros conocimientos y pueden decir bueno pues vamos a bueno cualificar cada uno de estos proyectos vamos a completarlo aquellos que merecen la pena y ya tendríamos una batería de proyectos una cartera de proyectos ¿eh? que tendríamos que digamos que competir entre ellos ¿eh? en la medida en que seamos capaces de generar a partir de lo que se nos ocurra más todo lo que vemos ideas de mejora que compitan entre ellas y que al final acabe en un listado de potenciales proyectos cada uno con su potencial impacto si lo podemos poner así ¿no? a mí no me cabe duda de que esa empresa tiene mucho más futuro que no antes ¿eh? bien entonces bueno el funcionamiento definición primero retos y directrices ¿eh? eso lo dice la dirección ¿hacia dónde vamos? lo dice la dirección segundo el dinamizador es el que despliega los retos y detecta las necesidades de información para cumplir con estos retos tercero digamos el documentalista lo que está más enganchado a fuente de información selecciona las fuentes busca la información y entran después los que conocen digamos en distintas áreas del negocio y pueden identificar ideas detectar oportunidades etcétera y por último entramos en que hay una digamos un salto una propuesta propuestas de proyectos nuevos etcétera y la dirección digamos prioriza clasifica o simplemente tacha unos y otros los pasa en distintos proyectos entonces esto es no sé si alguien ha oído yo lo oí la primera vez que oí la idea de alinear las fuentes de información con la estrategia del negocio dije hombre pues se puede eso eh la verdad es que es que es absolutamente básico una vez que uno se da cuenta eh de que es que es que tiene que ser así es que lo primero es que tenemos unos retos y eso se despliega y da lugar a problemas para superar esos retos y esos problemas se solucionan de ciertas maneras y para solucionar eso hace falta información conclusión tenemos informaciones que son importantes para esos retos y esas fuentes de información están en fuentes de información y ahí es donde tenemos que sistemáticamente explotar las fuentes de información de nuestro entorno para tratar de que nuestro barco vaya hacia adelante bien muy bien entonces resumo cultura actual pongamos que estamos en un sistema de vigilancia poco estructurado no se definen funciones no hay nadie especializado o al cual dejamos que filtre la información para los demás con lo cual los demás todos nos sobrecargamos de información hay que dividir que viven ceraz ¿no? vamos a dejar que la información de tal tipo la lea alguien que tiene criterio la de otro tipo alguien que tiene criterio también etcétera y que nos pase aquello que encuentra que es relevante y que también entiende que nos va a valer a los demás entonces cada uno redirecciona a distintas personas departamentos o proyectos o como queramos le llamar nuestro criterio pero redirecciona porque entiende que en esa cuestión que hemos dicho eso que a mí me ha parecido importante también le puede parecer algo entonces de repente ha desaparecido el ruido ha desaparecido el ruido si lo hacemos bien no es un problema el ruido hay x personas que saben cada uno de lo suyo lo encuentran no está divertido leer no es un lío filtran solamente aquí información que es relevante y los demás oye lo agradecemos y entre todos aprendemos a la vez bien eso es un poquito la idea entonces lo que hay que hacer efectivamente es definir funciones y coordinar esfuerzos esto es ahorrar ahorrar esto no cuesta esto da dinero ¿por qué? primero porque no tenemos la infoxicación comentamos al principio sabemos cada uno de que somos responsables eso lo tenemos que hacer lógicamente y recibimos información con valor añadido vamos a decir de los demás diciendo esto está bien para esta cosa esto etc y a partir de ahí salen ideas por lo tanto somos una organización más ágil otras cosas que ocurrían quizás ahora no sabemos el coste-beneficio de la información la información sí por aquí todo lo que quieras está por toda la empresa pero ¿qué aporta? no tenemos que conseguir esa línea de fabricación de ideas con eso 9000 que decíamos antes tenemos que decir bueno esto se lo ha leído alguien y ha dicho lo que puede y después se le pasa a otro y ese otro va a aportar algo más entonces al final incluso hasta sale un vídeo a veces no a veces sí pero bueno si entramos muchos balones al área al final puede haber que haya un cabezazo y metamos un gol incluso pero si no si andamos con los balones para uno y para el otro pues será difícil que ganemos en un partido entonces vamos a darle un sentido vamos a organizarnos en un equipo vamos a dividir funciones vamos a especializarnos y a partir de ahí bueno lógicamente vamos a establecer un sistema de comunicación que lo preguntábamos quién pasa a quién y por qué etcétera se usa la información de forma sistemática por supuesto de forma de decisiones etcétera bueno entonces lo interesante es mejorar en nuestra cultura lo que decíamos antes mejores fuentes mejor tratamiento más coordinación a partir de ahí empresas con alto rendimiento informacional empresas que reaccionan que incluso cuando pasa algo dicen ah ya me lo estaba imaginando ya sabemos lo que tenemos que hacer en vez de que ha pasado tal cosa ah igual ¿qué haremos? digamos que en la medida en que nos situamos un paso o dos por delante de los demás en nuestro análisis del entorno tendremos muchísimas más posibilidades de ser más rápidos y estar donde hay que estar y hacer el negocio bueno entonces mejoras pues mejoras implantando este sistema nos conocemos mejor conocemos mejor el entorno lo hacemos de modo sistemático no nos quedamos desfasados sabemos quienes nos rodean que pueden ser socios muy importante en caso de crisis me hace falta tal cosa y ya pues oye pues mira tenemos a tres tenemos a uno tenemos a no hay nadie pero podrían ser o sabemos quién sabe pero bueno tenemos claro qué da el entorno nuestro podemos mejorar la estrategia tecnológica de negocio en concreto podemos identificar nuestras áreas fuertes ya son cuestiones muy técnicas las áreas fuertes en donde nosotros tenemos conocimiento experiencia y vamos por delante de los demás y otras cosas en donde no merece la pena dedicar tiempo de dinero de esfuerzo y podemos subcontratar o defender que nos ayude muy bien bueno y esta esta frase la oí bueno la leí hace un par de días pero ya la había leído también hace bueno ya unos tiempos y yo creo que muchos la habréis leído también no estamos en una era de cambios estamos en un cambio de eso es así o sea clarísimo si alguien tiene dudas hay señales por todos los lados irrefutables en concreto hacia qué era vamos bueno se supone que estamos en la era de información por lo menos información más o menos desordenada pero información y la donde tenemos que ir sin remedio se habla era de la innovación sin innovación se nos hunde en fin nuestro estado del bienestar entonces hay que ir ahí y hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien entonces ¿qué se puede decir con respecto a mi clase de tecnología inteligente y cognitiva? pues que es el suelo y que ese suelo ya está puesto y ese suelo funciona y ese suelo además es garantuido ¿eh? bueno hasta cierto pero bueno ¿qué tenemos? pues primero que hay interés creciente sobre estos temas interés creciente sobre perspectiva normal hojas de ruta otro tipo de digamos de metodologías etcétera que también se basa muchísimo en la vigilancia tecnológica y la vigilancia competitiva para establecer escenarios de futuro tenemos una norma que ya está revisada que ya ha ampliado el concepto de vigilancia tecnológica lo ha ampliado inteligencia competitiva tendremos dentro de un par de añitos una norma europea sobre inteligencia competitiva eso está creciéndose o sea que esto no esto es es así es la hora que viene y se queda tenemos ya unas cuantas empresas dedicadas en España en vigilancia tecnológica en ingeniería competitiva hay numerosos cursos y máster tenemos un curso perdón un congreso visio que significa un nombre bonito visio significa vigilancia inteligencia sistemática para la innovación en las organizaciones visio muy bonito lo que se le ocurrió tiene en el país vasco somos referentes en general en el estado en estos temas y bueno pues para quien quiera más información hay ahí hay una asociación ya hace un par de añitos escasos ASEPIC Asociación Española para la Promoción de la Inteligencia Competitiva todos los clúster del país vasco tienen un sistema de vigilancia tecnológica de inteligencia competitiva todos los clúster de Navarra lo tienen otros clúster de comunidades autónomas también tienen hay observatorios se están multiplicando por todos los lados que al final vienen a ser un poquito otra versión de lo mismo las grandes empresas unas cuantas sean por un porcentaje tienen sistemas que están poniendo hay numerosos grupos de inteligencia en LinkedIn por ejemplo hay subvertido comercial y bueno que en concreto me detengo ya aquí y acabo con esto hay desde bueno desde el año pasado una plataforma en código abierto y licencia GPL es decir que es gratis y tienes todo el código para darle la vuelta a lo que va a estar está generado bueno nuestra empresa fue la la CD fue los que promovimos la generación de este software y bueno es pretende ser una referencia si puede ser hasta un día entonces os cuento tres cosas y acabamos entonces porque ya es la hora y tal entonces Oncha 2.0 es un resultado de un proyecto que se desarrolló bueno hubo un Oncha 1.0 en el año 2006 que bueno pues tenía otra estructura cliente servidor etc que era lo de su día y esa innovación no no prosperó en estos momentos no esa estructura cliente servidor ya no no tiene sentido entonces ahora mismo estamos utilizando un CMS un Store de Contenidos Drupal para soportar este ciclo que he citado antes eso de primero identificar las necesidades de información fuentes de información etc eso lo vamos a ver ahora cuatro cosas entonces está hecho para una asociación la asociación de empresas químicas dentro del programa Plus Digital que no estuviera el caseta o conecta siquiera entonces objetivos actuales bueno estamos con el 2.0 es duro es duro no ha salido en fin facilito etc es para iniciar o sea que si alguien quiere pues ahora digo como se accede etc pero ahora mismo está en desarrollo yo creo que es la palabra correcta está en desarrollo estamos ya en la pensando bueno haciendo la 3.0 en principio estaría para febrero o marzo del 2012 en donde va a tener varios pódulos ahora hablamos de los pódulos que tiene lo que queremos es difundir este proyecto crear un sitio web para dar un servicio a digamos como a empresas que no quieran instalarlo que lo instala y se lo pone en su casa en su empresa donde quiera y el que no pues bueno lo puede tener en la red por una pluma tenemos ya una red en linkedin si buscáis en linkedin oncha pues aparece y lo que queremos es crear todo tipo de colaboraciones lo cual pues me encanta estar aquí ahora porque seguro que alguien de 90 estamos aquí alguien dice pues si querría yo hacer algo entonces bueno nosotros lo que queremos es que esto que este oncha vuele alto que sea una referencia que tenga todo este no tiene que tener digamos ningún complejo ante los software comerciales para eso estamos nosotros le vamos a meter todo lo que podamos entonces bueno como decía es una distribución de Drupal Drupal es un gestor de contenidos para quien no conozca Drupal pero le suene por ejemplo la administración abierta de Obama pues la administración abierta de Obama como no es en parte se basa en Drupal ¿no? ya que bueno Maduro es entonces ¿por qué le dió? bueno pues porque como decía supongo quiero decir que dentro de los gestores de contenidos bueno hay varios Yubla Drupal Alfresco en fin hay unos cuantos en Pueblo Abierto bueno pues este tiene sus digamos ventajas ¿no? entonces bueno nosotros al final ¿qué es lo que tiene especial Drupal? pues que ya digamos de fábrica prácticamente trae muchas cosas que tienen que ver con lo que nosotros predicamos esa colaboración en grupos ya viene prácticamente hecha en Drupal entonces Drupal perdón Oncha está pensado diseñado para que haya grupos de trabajo con un objetivo adicional lo que se llama un factor crítico original una empresa que dice no mira me interesa saber qué pasa con tal producto qué pasa con tal tecnología qué pasa con tal normativa en tal sitio qué pasa bueno y eso es para nosotros crítico porque nos dará bueno nos abre las puertas o nos cierra las puertas de algo muy importante entonces bueno vamos a vigilar qué pasa vamos a enterarnos cuanto antes tenemos que ser los primeros en saber qué hay que hacer si lo abandonamos si nos metemos si hacemos tal si nos dimos pues ponemos a un grupito una persona de aquí otra de allá y otra de allá multidisciplinar los metemos en un grupo y en ese grupo lo que tenemos que hacer es definir las fuentes de información que lleguen y a partir de ahí que ese grupo filtre y añada valor todo eso se puede hacer con herramientas gratuitas y Drupal tiene ese tipo digamos de herramientas ya más prácticamente de forma bueno entonces lo que hace es integrar y automatizar el ciclo que hemos citado desde la parametrización de las fuentes hasta la toma de decisiones y la construcción de nuevo conocimiento y proponen un escenario colaborativo para el filtrado valoración etiquetado análisis y discusión a partir de cualquier información externa o interna por supuesto cualquier persona que visite a no sé quién cliente o tenga no sé qué pdf que ha obtenido en no sé qué curso puede incluir también no solamente digamos capta información de modo sistemático con fuentes formales sino también las fuentes informales se pueden meter tecleando muy bien por tanto puede dar servicio a cualquier organización bueno es más quería conectar y por una serie de cuestiones no pero bueno se enseño las pantallas entonces digamos que Oncha 2.0 gestiona fuentes gestiona canales y hace búsquedas persistentes hay un filtrado colaborativo hay una serie de alertas pero muy estándares café para todos llegamos poco da poco aquí pero bueno da y por último tiene foros y wikis a partir de las informaciones que llegan alguien puede decir esto al foro y pongo una pregunta ¿qué pasa con eso que han dicho tal tal tal? entonces tenemos la fuente de información que ha dado una información y esa información da lugar a una pregunta de un foro y se debate o podemos ir a una wiki decir hombre teníamos un problema aquí tengo parte de la solución entonces tengo clico voy al foro y le cortopeo o lo que sea con eso entonces vamos construyendo conocimiento o vamos debatiendo y vamos aclarándonos entre todos cada uno en función de lo que sabe pues dirá lo que lo que pueda y digamos pues llegamos a algo que no es la mera información es algo que es la información pero con una reacción a partir de esos retos que están puestos ya de partida como objetivo del grupo el grupo tiene un objetivo y no se sale de ello no puede salir y tiene que dar algún resultado y se supone que está el director diciendo bueno ¿qué habéis hecho? entonces digamos que bueno pues a ver que sale entonces el 3-0 tendrá al principio un módulo de análisis estratégico porque lo que entendemos es que si esto queremos que lo empleen las empresas si queremos que esto se democratice ganaremos todos cuando se democratice si queremos entonces hay que ayudar a muchas empresas a que digamos a dar el salto entre lo que quieren hacer y las fuentes de información o sea vais cualquiera a cualquier empresa y decís vuestra estrategia sí vamos a hacer esto vamos a hacer otro ¿y qué fuentes de información os parece que servirían? ni idea ni idea o sea es un salto en el vacío inmenso hay que tratar de digamos enganchar el análisis estratégico desplegarlo y que eso acabe en fuentes de información o necesidades de información como vemos necesidades concretas de información a partir de ahí ya tendremos claro mía esto y esto y esto es estrategia porque tú has dicho que querías lograr esto entonces estamos alineando las fuentes de información con la estrategia de las empresas ¿eh? vale entonces muy importante después en la difusión de los resultados vamos a poner un módulo de notificaciones personalizadas y por último en el último punto aparte de foros y wikis vamos a poner un módulo de gestión de ideas lo que he comentado antes de debate entre ideas puntuar ideas puntuar proyectos este va en un punto yo tengo cuatro puntos para repartir menos los cuatro con este proyecto porque es para mí ideal y los demás no o otro irán un puntito a cada uno digamos que podemos hacer digamos un escenario colaborativo incluso de mejora de proyectos a partir de herramientas que hay no y bueno pero con esto ya he acabado entonces sería el grupo de trabajo es un equipo autoorganizado autoorganizado de personas con un objetivo ellos saben y tienen que aprender lo que les haga falta para captar lo mejor que haya donde sea en relación con ese objetivo si no lo saben tendrán que aprender tendrán que ayudarse lógicamente ¿qué permite este sistema? pues que puede haber ayudas externas ¿claro? puede haber por supuesto si alguien digamos desea subcontratar a no sé qué servicio no sé qué persona etcétera no sé qué tareas de captación de información lo puede hacer sin ningún problema estamos en la red pero podemos digamos repartirnos las tareas internamente entonces puede haber un dinamizador puede haber un informático un informático un documentalista puede haber experto puede haber un decisor todos estos pueden estar en el grupo sin ningún problema todos tienen yo les meto a todos mi opinión es que estén todos aunque sea uno oyendo el director el decisor solamente tiene que oír no tiene que hablar tiene que estar al tanto pero tiene que estar porque si no está pues pueden en fin jugar a los chinos y no entonces digamos que lo importante es que el juego de trabajo vigile lo último evalúe e interpreta la evolución del entorno asimile la nueva situación y responda proponga podemos hacer esto podemos hacer lo otro bien y como decía puede haber acceso a usuarios externos que puedan consultores en estrategia en tics expertos tecnologías de mercado lo que pueda alguien tenemos a no sé alguien un gurú que nos asesora perfecto mete en el grupo sin ningún problema muy bien este sería una esquemilla en donde se ve aquí la red con una serie de bases de datos de información en principio usamos estándares en los RSS aquí hay unos gestores de resultados etcétera gestores de categorías alertas etcétera y todo esto al final se utiliza por los usuarios en los grupos etcétera bueno este sería como veis aquí hay varias pestañas la pestaña de fuentes dice cuáles son las fuentes que están ahora mismo enganchadas onchas digamos está integrado digamos o capta cualquier fuente de información que tengamos en Yahoo Pipes o que tengamos en Dapper que es un conversor de formatos que nos genera por ejemplo formato RSS a partir de páginas web que son HTML son normales y corrientes nos genera nos puede generar RSS bueno entonces digamos que primero tenemos fuentes aquí podemos añadir quitar en fin cosas clasificarlas aquí estaría en la pestaña de vigilancia aquí tendríamos en este nivel de vigilancia las preguntas que hemos hecho cada una de esas fuentes sobre cosas concretas ¿bien? eso es un canal ¿eh? un canal es la explotación de una fuente sobre una pregunta concreta entonces aquí tendríamos pues bueno aquí estarían los canales que hemos creado bueno estamos hablando de ascensores una empresa de ascensores noticias sobre ascensores noticias de ascensores en Francia noticias de ascensores en España bueno digamos que tenemos tres canalillos sobre tenemos con Google News para ejemplo ¿eh? otra tendríamos el área de trabajo el área de trabajo sería pues bueno como tenemos que ahorrar sobre una empresa de ascensores es muy importante que nuestros ascensores consuman muy poca energía nos van a valorar en el mercado por eso es crítico para nosotros los demás están ahorrando y nosotros ¿qué hacemos? gastamos más y al final eso cuesta mucho es una factura entonces hay que mejorar nuestros ascensores de cualquier manera pero necesitamos ideas para ahorrar energía entonces bueno alguien ha captado que en no sé qué noticia hay información que permite no sé qué un acelerón más suave un frenazo más no sé cómo y que se ahorra en energía perfecto lo metemos ahí otra pues un área de debate área de debate sobre qué pasa con un competidor qué pasa con un no sé qué qué pasa con un no sé cuál con una legislación con lo que fuera entonces podemos meter un típico foro con preguntas y por último la pantalla de administrador ahí está todo gestión de grupos gestión de usuarios gestión de la ayuda del sistema ayuda contextual estadísticas digamos cosas que se hacen gestión de fuentes gestión de canales gestión de noticias gestión de noticias de usuarios es decir notas que aporta cada uno después el área de trabajo y el área de debate la wiki el foro y por último hay otra pestaña gestión de servicios y otra de noticias bueno entonces resumido de las cuentas este es un escenario colaborativo en un sobrecódigo abierto que cumple la norma y que está enfocado en este escenario en donde se trabaja con la información estratégica que ayuda a la empresa o a cualquier organización a mejorar y que persigue la obtención de proyectos de mejora por tanto innovaciones creemos que es algo fundamental la Spring lo está ayudando y bueno pues nada más deciros que la vigilancia tecnológica y la inteligencia y la objetiva no es una institución para saber mucho de ella sino para practicar entonces nada más os animo y si tienes cualquier duda gracias Juan Carlos creo que alguien ha levantado la mano alguna pregunta empiezas bien y luego le pasamos atrás a mí a mí la pregunta es que quizás se me ha escapado y no lo he visto bien pero si no incorporáis dentro de la toma de decisiones en todo el proceso si no se incorpora en algún momento a los clientes ah bueno claro bueno los clientes se supone que alguien ha visitado a un cliente y tú dices que los propios clientes es posible que los clientes también participaran de todo el proceso de vigilancia porque evidentemente o de sencillamente cuáles son sus necesidades este este modelo digamos o primero el ciclo segundo el software no excluye no excluye el que entre alguien de fuera de la empresa pero que es un aliado digamos como he comentado antes la idea del grupo la idea de en fin de alguien que sabe mucho etc bueno puede ser un cliente fiel puede ser imaginemos no sé los instaladores de mi producto que mi producto es este radiador y después necesito instaladores para instalar este radiador en todos los sitios y me interesa muchísimo la opinión no del fin del arquitecto sino del instalador que es el que trabaja de verdad con mi producto entonces digamos que lo que puede entenderse como cliente o todos los que están fuera de la empresa a uno o dos o tres filas en igual de distancia se puede meter no hay ningún problema todo depende del enfoque que haga uno al principio antes hemos dicho bueno creo que lo he dicho con 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 el nombre de la empresa de automoción si uno tiene un gran cliente que si tiene digamos un problema nos va a tocar digamos superar ese problema y vamos a tener problemas mayores entonces nos interesa que meter si podemos es que hay clientes que igual no quieren es el único problema pero por poder sí que y de hecho a ver todo esto engancha muchísimo con bueno todo lo que ahora se está moviendo de las redes sociales del bueno del del gestor de la comunidad virtual de digamos de la empresa que que ayuda a que esos productos pues tengan una buena imagen etc y ver qué ideas traen entonces eso igual lo vamos a conseguir más en foros si 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 clientes pero que nos importa mucho igual podemos meter selectivamente a varias personas en nuestro sistema no sé si y si no siempre podemos meter gracias a las medidas de la de la red de ventas del departamento comercial las opiniones de nuestros clientes que recogen en sus visitas y que no lo dan el cliente lo da lo reporta el comercial eso está metido desde el principio ¿eh? no sé si y vas a ahorrar se puede seguir hablando de esto pero hay distintos enfocos ¿eh? ¿había una pregunta al fondo? Nada yo te quería comentar si conoces si hay algún grupo de trabajo perteneciente a la industria cultural en activo que esté trabajando con la inteligencia competitiva y bueno porque mi perspectiva es que nos guste o no la industria cultural en España mueve más de un 3% del producto interior bruto pero lamentablemente los quiero decir la gestión sigue siendo a día de hoy aunque estamos en el siglo XXI y tengamos todas herramientas bastante personal intuitiva lamentablemente bueno afortunadamente gran parte de la industria cultural la soportamos todos con nuestros impuestos pero sin embargo en general no se mira la rentabilidad ni social yo creo que a día de hoy la gestión es bastante chapucera y entonces quería preguntarte si conoces algún grupo y si crees que en este cambio de era por fin los agentes culturales empezaremos a entender de estos términos y a ponerlos en práctica vale pues lamentablemente no conozco yo me voy más en ámbitos más que de empresa no por supuesto hay empresas muy fuertes de contenidos y de editoriales en fin del terreno de conocimiento etc no tengo una experiencia no sé no tengo una referencia y yo lo que pienso es que lo que hay que hacer es directamente no pensar y actuar en abril tú no estoy convencido de que hay que hacer a los charlos directamente y ahora mismo con las redes sociales todo esto se puede mover directamente no sé o sea mi respuesta sería al mismo y a por ello no sé si que poder por ejemplo se puede que ahora como se está hablando de las redes sociales y de todas las nuevas herramientas el primer error que yo veo que la mayoría de las instituciones es una biblioteca o el museo o la universidad es que bonito tenemos siete herramientas las herramientas las herramientas nadie ve asistir a la universidad y los medios materiales todos esos materiales los tiene tienen los personales a lo mejor tienes el económico porque son los libros pero venga habrá siete vamos a implantarla quiero decir o sea que a nivel de gestión casi todos trabajamos y creo que nos implantamos en nuestro trabajo diario a que si nos vamos a implantar un montón pero sin tener en cuenta los recursos que hay los objetivos las estrategias que tú te has ido a marcar para llegar entonces bueno yo lo que te quería comentar precisamente era que para eso lo que necesitas tú es un plan de marketing 2.0 un plan de marketing social es exactamente lo que necesitas implementar un plan de marketing de herramientas de la web social en tu centro en el que trabajas o cualquiera claro ese es el tema precisamente que ahora mismo en el que yo más trabajo es precisamente ese o sea llevamos ya las bibliotecas pues desde el año 2006 implementando herramientas blog, wiki el chat el redes sociales no sé cuánto si eso es necesario te quiero decir pero eso hay que hacerlo eso es un planteamiento que tenemos que hacerlo o sea vale lo llevo hecho pero yo con esto que he conseguido que objetivos he conseguido realmente he conseguido las metas que me había fijado por lo tanto llega ya el momento de que hay que plantarse y decir a ver cuál es mi objetivo qué recursos tengo qué me propongo conseguir cuáles son las mejores herramientas que existen vigilancia tecnológica cuáles son las oportunidades que me brindan qué necesidades tienen realmente estos usuarios y desarrollo un plan de marketing que evalúo implemento etcétera pero ese es el momento en el que estamos ahora en la implementación pero eso lo están haciendo muchas bibliotecas y muchas instituciones llegaron a la implementación para implementar una gestión una plan de marketing 2.0 hay un paso previo es un cambio en la mentalidad de las organizaciones un tratamiento transparente de la gestión que no se está implementando la mayoría de las organizaciones entonces estamos viendo al carro el plan de marketing 2.0 de conseguir sin cambiar la gestión de la organización entonces ese plan va a ser un fracaso muchas veces porque si tu gestión no es transparente si tu no funcionas en un entorno 2.0 por mucho que tengas Facebook, Twitter canal de Youtube y todo no va a servir para nada y eso es lo que muchas direcciones de organizaciones culturales o no culturales todavía no comprenden entonces ese es el yo creo que es un problema de base ahí la precisa lo primero es que te apoya la dirección es que hay cual que el tax banal es que vamos menos formados se lo vea vamos ¿qué sois? interesante debate si igual te pasamos a irme con chip yo por por dar un apunte a la última intervención hay que tener un poco cuidado con la web 2.0 porque mucha gente habla de la web 2.0 como la web social y otra gente habla de la web 2.0 como la burbuja 2.0 porque por ejemplo Coca-Cola si cree que tiene que estar en Facebook y si que le sale a cuenta estar en Facebook y McDonald's también y no creo que tenga una política como la que estás comentando es decir hay parte de ese marketing social del que hablábamos que lo llevan y muy bien empresas que no acumulan con los principios de la web social por así decirlo sino que ven los medios sociales como una manera de hacer lo que ya hacían pero de forma más efectiva llegando más al cliente objetivo entonces muchas de nuestras organizaciones quieren hacer lo que hace Coca-Cola pero sin los medios que tiene Coca-Cola entonces ahí es cuando chirría todo no creo que la organización necesariamente cuando salta a Facebook tiene que hacer todo como un usuario de Facebook pero pero sí que creo que que si quieres hacerlo como Coca-Cola tendrás que invertir tanto dinero como Coca-Cola ¿Y si es Coca-Cola o algo? Sí 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 Claro No sé si hay alguna pregunta más Agradeceros ya esta tarde agradeceros a todos vuestra presencia espero esperamos los que hemos estado trabajando para la organización de este curso a verlos hemos aportado algo dentro de esta nueva perspectiva o dentro de todo este envío que tenemos con la gestión de la información y muchas gracias por vuestra presencia comentaros que dentro de los tweets que han habido ha habido muchas referencias a ver si conseguimos crear un grupo o una comunidad o lo que sí intentaremos hacer les pediré vuestros datos a la organización y es donde haremos un correo pidiendo los permiso para poder empezar a montar algo y entonces quien tenga interés y demás pues bueno pienso que se podrá seguir trabajando en la red y con otro tipo de herramientas también milla izquierda y hasta la próxima aplausos gracias aplausos